Véndeme este boli. Seguramente hayas visto la escena súper famosa del lobo de Wall Street y si no la has visto, básicamente es una escena en una película en la cual le dicen a una persona, oye, véndeme este boli. Y en base a si esa persona sabe vender bien un boli o no, lo contratan o no para trabajar en una empresa. Entonces, en este vídeo te quiero enseñar a poder vender lo que sea a quien sea. Básicamente, para enseñarte esto te voy a enseñar cuatro fórmulas, cuatro secretos que mucha gente no sabe y se utilizan siempre a la hora de hacer una venta. Y la verdad es que son cuatro fórmulas súper sencillas de entender y de aplicar incluso, por lo que te las voy a decir y eso te va a permitir vender lo que quieras, sean servicios, sean productos, pero sobre todo, si no estás vendiendo nada, creo que es bastante interesante para entender cómo hacen las empresas para intentar venderte o simplemente cómo hacen las otras personas. Porque muchas veces pensamos que vender productos y servicios simplemente, o sea, aprender a vender simplemente es para gente que tiene una empresa, pero no es verdad. Tú te tienes que vender en una entrevista de trabajo. Tú te tienes que vender en todos los momentos porque tú mismo eres un producto. Por lo que saber vender realmente es una habilidad muy, muy, muy interesante. Así que vamos a ir a ver estos cuatro secretos. Ya te digo, quédate hasta el final del vídeo porque el último es algo que de verdad no te esperas y te va a cambiar el chip. Así que lo primero de todo es decirte que las compras se hacen con las emociones, ¿vale? Nosotros somos un animal, entre comillas, emocional a la hora de comprar productos y servicios, por lo que tenemos que jugar con las emociones. Muchas veces cuando alguien nos va a vender un producto o vemos gente que vende productos, van a jugar con la parte más lógica, ¿vale? Pues por ejemplo, yo me quiero comprar esta camiseta. La parte más lógica sería, vale, cómprate esta camiseta para no tener frío y además es un tejido que te va a ir genial y no te vas a resfriar, tal. Eso sería la parte más lógica. Pero la parte más emocional sería, cómprate esta camiseta y vas a pertenecer a una tribu de gente que lleva la marca Adidas, además vas a ser más popular en tu instituto, cosas así, ¿vale? Eso sería un poquito la parte más emocional, ¿vale? Si te fijas, cualquier cosa que tú vas a comprar lo piensas de manera más emocional. Pongamos el ejemplo de que te quieres comprar un coche. Tú cuando te vas a comprar un coche no piensas en, obviamente también lo piensas, pero no piensas en cuántos caballos tiene, qué carrocería, tal cual, es un coche seguro, no. Tú lo que haces es que te imaginas conduciendo el coche y disfrutando esa parte más emocional, ¿vale? Pero aquí viene la parte interesante de esto, es que nosotros compramos con las emociones pero justificamos con la lógica, ¿vale? O sea, ahora cuando te decía eso del coche seguramente habrá mucha gente diciendo vale, Adri, pero yo me lo compro por la carrocería, tal, y por eso me compré mi coche, ¿vale? Está genial, tú realmente te lo compras por las emociones, pero luego cuando alguien te dice oye, ¿por qué te has comprado este coche que vale 5.000 euros más que el otro y hacen lo mismo? Y tú lo tienes que justificar de manera lógica. Pum, 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 pum. Así que lo primero sería que a la hora de vender juega con las emociones y no con la lógica, ¿vale? Intenta cuando vas a estar vendiendo algo meterle emoción. Obviamente tienes que hablar de características, beneficios, sí, pero pon cosas que emocionen a otra persona que hagan saltar esas emociones y ahí es realmente donde se va a hacer la venta. Lo segundo, el segundo secreto es que el producto realmente no importa, ¿vale? Por ejemplo, la gente cuando va a comprar un boli, no está comprando un boli, está comprando escribir algo en un papel, está comprando memorizar algo. Por ejemplo, la gente no compra realmente un martillo. La gente lo que está comprando es hacer un agujero en la pared, ¿vale? Entonces, lo que quiero que te quedes de esto es que tú a la hora de vender no vendas un martillo, no digas, ese martillo es súper resistente, tal cual. A la gente le da igual eso, ellos lo que quieren es el beneficio y eso funciona con cualquier cosa. La gente, por ejemplo, con el mercado de las gafas de sol, que es un mercado que me parece súper interesante, la gente obviamente quiere unas gafas de sol, pero quiere mucho más detrás de eso. Tú no le vendas la gafa de sol como tal, véndele el lifestyle, véndele, cómbrate esta gafa de sol y vas a tener un verano increíble, vas a disfrutar con tus amigos, vas a ligar un montón, te lo vas a pasar genial. Eso es lo que la gente quiere y tú solo tienes que vender. La gente no quiere un trozo de plástico con unos lentes, no, ellos quieren ese estilo de vida. Entonces es lo que hay que venderle realmente. Luego, algo súper importante a la hora de vender y algo que va a potenciar tus ventas es poner una historia detrás. Si a la hora de vender un producto o un servicio lo acompañas con una historia, ese producto va a entrar en una parte mucho más emocional y además vas a vender más. Por ejemplo, si nosotros queremos vender un vaso de estos de Ikea, hay mil vasos así. Y todos hacen lo mismo, pero si detrás de ese vaso tú le pones una historia de estos vasos están hechos por una familia que lleva un montón de años haciendo vasos, tal cual, no sé qué, y creas como todo un movimiento, toda una historia alrededor de eso, este vaso va a subir muchísimo más el valor del producto. Por ejemplo, este es un boli de dos euros o menos. Y luego existen bolis que valen 300 euros, los Montblanc, que es una marca de bolis. ¿Por qué cambia tanto el precio de uno a otro si al final hacen lo mismo? Pues por la historia, por todo lo que tiene detrás, por todo el branding. Así que crear una buena historia para tu marca te va a permitir poder vender más fácilmente. Y ahora vamos a ver el cuarto secreto, que además es un secreto que a mí me parece súper interesante a la hora de vender y sobre todo enfocado al e-commerce. Es una estrategia que se utiliza muchísimo para vender online. Y al final ya sabes que a mí me apasiona todo lo que es el e-commerce, me apasiona muchísimo. Incluso tengo un entrenamiento totalmente gratuito en el cual te enseño a crear tu propia tienda online y tu propia marca. Es un entrenamiento 100% gratis, así que si te interesa crear tu propio negocio online simplemente haz clic por aquí abajo en la descripción o en el primer comentario y ahí te enseño, te explico paso a paso, 100% gratis, cómo crear tu propio negocio online. Así que ya sabes, haz clic ahí, déjalo abierto, pero acaba este vídeo primero y luego ya te vas a verlo. Así que este cuarto secreto es jugar con la urgencia, ¿vale? Todas las empresas utilizan la urgencia de cierta manera. Ya que el ser humano somos un... Bueno, pues lo que nos pasa es que muchas veces queremos comprar productos pero no los compramos porque ya decimos, bueno, ya lo compraré más adelante. Pensamos que nuestra vida es eterna y realmente tenemos tiempo limitado. Y muchas veces, pues yo, en mi caso, por ejemplo, mira, me quiero comprar este micro, pero ¿por qué comprármelo hoy o no en 7 días? Entonces hay que jugar mucho con la urgencia, ¿vale? Hay que crearnos una urgencia para que esa persona compre de manera más rápida y que vaya a comprar porque si no yo puedo decir, mira, este micro me lo compraré en 5 días y en 5 días se me ha olvidado o me he comprado otro y digo, bueno, ya no lo quiero. Entonces hay que jugar con eso, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo lo hacen empresas un poquito más agresivas? Que es como trabajo yo con algunas empresas de e-commerce. Lo que hago es que pongo contadores, ¿vale? Y entonces puedo poner unas ofertas durante una semana, pongamos una semana, todo está con un 20% de descuento, más envío gratis, más te regalo un reloj en todos los pedidos. Entonces la gente dice, wow, durante esta semana tengo todo eso. Además pongo un montón de contadores arriba de la página web, en la ficha del producto, por todo. Envío emails, por todo, ¿vale? Entonces esa persona dice, yo me quería comprar, pongamos que este micro, pero si me lo compro esta semana lo voy a tener gratis en mi casa, lo voy a tener con un 20% de descuento y además me hacen un regalo. Wow, entonces esa persona va a tender a comprarlo en ese momento. Entonces durante esa semana nuestra facturación va a subir muchísimo. Eso sería de manera un poquito más agresiva. Luego lo que hacen empresas un poquito más light es lo que hace Amazon, ¿vale? Amazon, aunque no lo parezca, juega muchísimo con la urgencia. ¿Cómo lo hace? Pues te dice, oye, si lo compras dentro de dos horas, te llega mañana. Si lo compras dentro de tres, te llega en tres días. Entonces tú dices, estás ahí viéndolo y dices, uff, por dos horas mejor me lo compro y lo tengo ya mañana. Entonces juegan mucho con la urgencia, pero en vez de con descuentos y cosas así, juegan con el envío, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que hacer es que esa persona lo quiera comprar ya de ya y que no pueda esperar más, ¿vale? Me da igual si lo haces con el envío, me da igual si lo haces con descuentos, con bonus, lo que sea, pero la persona tiene que entrar y comprar, si no, no va a comprar. Así que estos serían los cuatro secretos para poder vender lo que sea a quien sea. De verdad, espero que te haya gustado. Si te ha gustado este tipo de vídeos, me ayudas un montón con un like. Si quieres ver más vídeos así sobre emprendimiento, marketing digital, simplemente suscríbete. Creo que está por ahí o por ahí. Y si quieres seguir un poquito más y ver mi día a día, te voy a dejar mi Instagram, donde subo ahí un poquito qué es lo que hago, qué cosas voy haciendo. Así que si quieres saber un poquito más de mí, me puedes seguir ahí. Y nada, ya sabes, si quieres crear tu propio negocio online, tienes el link por aquí abajo. Y nada, soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo.